Y poco de muñecos feos, esas desfuertes de la destriz, pero no fui para salvar mi imperio, es de afrontar resguías de las destriz, así que desabordar de la fea, más verdades de la... ¡No cantes esa canción! ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! Así que es el... ¡A ver! ¡Ya! ¡Me piso el computador!